Música 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 Oficiar el involucramiento de los niños y niñas requiere de estrategias pedagógicas, organización de los espacios y materiales e interacciones de los adultos que sintonizan con el despliegue de la participación en condiciones de disfrute y bienestar. Esto conlleva pensar y repensar en las oportunidades que se ofrecen y cómo éstas contribuyen a que cada uno de ellos y ellas, a partir de sus trayectorias personales y diversas, vayan construyendo su propio proceso de aprendizaje. Para favorecer la participación de los niños y niñas, se necesita de la generación de ambientes accesibles, que consideren una organización y renovación estratégica de los espacios y materiales, de modo que convoquen, permitan la autonomía y les inviten a definir sus preferencias. Desde el adulto es importante asumir un papel de facilitador de los intercambios que se dan e intencionan durante los distintos momentos de la jornada. Por ejemplo, durante las conversaciones, destaque sus ideas, además de dar lugar a que pregunten, respondan e intervengan. Música Música